bueno hoy vamos a hacer un experimento con poxilina para ver qué pasa con la poxilina si se calienta mucho para eso ya corté un pedacito de poxilina y lo estoy amasando aquí y después lo vamos a colocar dentro de este horno arriba de este pestal acá que yo le fabrique para ver qué sucede con él con la poxilina vamos a esperar vamos a dejarla por acá y vamos a esperar 10 minutos que es lo que demora la poxilina en endurecerse muy bien ya se han durecido la poxilina vamos a abrir este horno vamos a poner este soporte aquí vamos a poner la poxilina ahí arriba vamos a poner ahí que se vea bien vamos a enchufar el horno y lo vamos a poner a 200 grados horno ahora vamos a esperar está puesto a 200 grados No sé si se alcanza a ver acá, pero no se ve nada, pero está a 200 grados, porque es muy, hay mucha luz acá, 200. Está empezando a calentar. La puse, la puse bien en el medio del horno para que esté en una sola, que esté a un horno. Es abundante el calor, digamos. Ese gallo tiene el reloj descontrolado, por eso canta todo el día. Vamos a ver qué sucede. Yo más que nada lo que quiero saber es si es inflamable la pocilina, a más de los 80 grados que dice, en el paquete que puede trabajar, pero no dice que pasa si se calienta más. Dice que este 80 grados puede trabajar. Yo quiero saber si esa temperatura para arriba es inflamable o qué es lo que le pasa. Estamos en un horno que está, tiene un termostato a 200 grados. Vamos a esperar. Esto ya está re caliente. Muy caliente. Ya arriba acá, el horno no se le aguanta la mano de caliente que está. Estos ornitos calientan muy rápido. Yo creo que ya no se nos complique el experimento porque está empezando a garguar. Y no vamos a tener que corrernos. Vamos a tener que corrernos un poquito más para allá. Esto está arriba de una camioneta, así que no hay problema. Porque si no, se nos va a mojar el celular, se va a mojar todo. Así que vamos a correr el experimento para abajo. Dejamos el cambio de esta camioneta y la empujamos. Vamos a hacer el agua. Acá ya estamos bajo. Acá ya estamos bajo. Ahora sí. Por ahora no ha pasado nada. Ya cortó el termostato ahí, cortó de vuelta, lo escuchen como hace. Eso hace así como llega la temperatura. Vamos a ver cómo está esa proxilina. No se puede ni tocar. Uy, uy, uy. No tienen un olor raro por ahora. Está. Está re caliente. Así que aparentemente a 200 grados. No le pasaría nada. Vamos a esperar otro ratito por las dudas. Así que a 200 grados centígrados la poxilina. Vamos a esperar. Por lo menos no se prende fuego, no cambia su textura. Está caliente nomás. Después vamos a hacer otro experimento. La vamos a poner arriba de una llama. Que levante más temperatura. Una llama va a levantar cerca de 800 grados centígrados. Pero yo quería probar la 200 grados. Porque reparé este horno y la resistencia que conseguí no era la igual a la que lleva. Y la amuré, digamos, la sujeté con un poquito de poxilina de cada lado. Y quería saber qué pasaba. O sea, cosa que se prendiera fuego. Pero ya veo que no, que no va a haber... No va a haber ningún problema. Por lo menos a 200 grados la poxilina está sin variar en nada. Bárbaro. No olvides de suscribirse al canal. Y marcar la campanita. Así este... Se enteran de los próximos inventos que vamos a estar haciendo por acá. Adiós.